¿No sabéis? Carrión de Calatrava dio el pistoletazo de salida a su programación de carnaval este viernes con el pregón ofrecido por Javier Magán, un joven de Carrión que lleva el carnaval en las venas gracias a su familia y a su peña de prisa y corriendo, que le acompañó en una noche tan importante. Nosotros salimos en una peña, se llama la peña de prisa y corriendo, y llevamos 27 años saliendo, es una peña familiar y bueno, pues amigos de, amigos de mis amigos, vaya. Entonces, pues bueno, he querido hacer un pequeño moneaje de la peña y he intentado que se vengan conmigo y vamos a hacer un pequeño baile aquí, una demostración, pues para llegar al escenario de esta manera se hicimos un poco más arropado también esta noche. ¿Dices, fantasma? ¿Dices, no estamos vistos? Digo, bueno, digo, pues vas a ir de muela, y ahí lleva la caries. Tras entregar un obsequio al pregonero, la chirigota Los Flamencos del Barranco de Torralba de Calatrava, fue la encargada de poner el broche de oro a esta primera noche carnavalera, con su número Los que mueven los hilos, que hizo reír a todos los asistentes. Los vecinos y vecinas de Carrión llenaron el salón de usos múltiples para disfrutar de este acto, incluso los menos carnavaleros. Y es que no me disfrazan mi vida, y a mí ya voy todos los días disfraza. Me gustan todas las comparsas que salen, está todo muy bien, me gustan las máscaras callejeras que hay. Y que dure muchos años, que ahora esto está muy animado más que otras veces. Después de la pandemia está muy chuli venir aquí. La programación para este carnaval llega cargada de actividades para todos los gustos y edades que harán del carnaval de Carrión de Calatrava algo único. Nuestros desfiles llenos de color, las comparsas que recorren nuestras calles, los bailes que nos hacen mover el cuerpo y los disfraces más ingeniosos que puedas imaginar. Concursos de disfraces, juegos, música en vivo y mucha diversión es lo que les espera a los vecinos de la localidad hasta el próximo 26 de febrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!